Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el día de hoy vamos a ver una incubadora casera que ya te digo está muy bien trabajada, muy bien hecha, estéticamente impecable y que en el tiempo pues su autor o como estáis viendo autores nos hacían llegar diferentes vídeos y nos pedían nuestra opinión. La daremos igual que se la dimos a ellos personalmente vía WhatsApp, pero vamos a ver, hemos intentado hilar la historia de la construcción de esta incubadora y después comentaremos qué hablamos. Aquí falta una rejilla para regular, estoy esperando que me llegue. Un contenedor de dos litros y medio de agua, rejilla lateral izquierda, rejilla lateral derecha. Cien Fahrenheit, en el marcador este, que es el del medio y el otro y es el que está aquí, en el mismo termostato. La sonda está al fondo, entre el primer nivel de la charola y el segundo de huevo. Lo metí apenas ayer. ¿Qué opinas Antonio? ¿Está lista la rejilla? Ya. Rejilla de ventilación para oxígeno, igual a esta. Madeline china, acero inoxidable. Madeline china, acero en laке luca. ¿Qué opinasografías Galén, acero en el semifinal. Subtitulado ahí, ya está listo de muchas horas. Madeline china,ائ yTHG en ko foot. Adiós, la primera línea, mi noche en pingü inaceptación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Producción Marina Vieja, Charola Inferior, Rancho El Carrizo, Güemes Tamaulipas. Vamos. 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 nos parecía esta incubadora. Siempre comentamos a todos los compañeros que una vez finalizado el trabajo, que no tienen por qué hacerla igual que las hacemos nosotros, pero que una vez finalizado el trabajo lo que perseguimos todos es conseguir una buena temperatura y humedad relativa de incubación, porque el montaje ha quedado espectacular, pero claro, ahora lo que hay que mirar, sobre todo en incubadoras de este tipo con varias bandejas a diferentes niveles, en este caso dos bandejas de volteo automático, de esta que podemos comprar online en diferentes lugares, pues lo que hay que comprobar es la temperatura en las dos bandejas en unos cuantos puntos y por supuesto la humedad relativa. Para la humedad relativa ya habéis visto que tiene un controlador también de humedad y un pequeño depósito que hará que no le falte agua nunca a la bandeja, que lo puede vigilar desde el exterior sin tener que abrir la incubadora y ver si tiene agua o no, ahí lo estáis viendo con esa gomita del depósito a esa bandeja. Con ese detalle si conseguimos poner la humedad bien ajustada pues no tendremos que tener más problemas en teoría. Después pues nos preguntaba sobre el tema de las rejillas y demás y al principio yo le comentaba a este compañero pues que si con esa rejilla, con esa ventilación, oxigenación conseguía tener la humedad estabilizada y la temperatura también, pues que tener más oxigenación no iba a suponer ningún problema, por supuesto que no. Ya después viendo el montaje pues nos explicaba que él en ese orificio de arriba que veis, ese que nos está mostrando, ya lo veis, tiene el ventilador y tiene forzada la entrada de aire por la parte de arriba. Nosotros en incubadoras de este tamaño no utilizamos los ventiladores para forzar la entrada de aire del exterior. ¿Por qué? Porque podemos crear corrientes de aire a diferentes temperaturas, sobre todo si utilizamos por ejemplo la incubadora en invierno, porque la temperatura exterior será mucho más baja, muchísimo más baja que los 37, 38 grados que podamos tener dentro en la incubación y ahí esas corrientes de aire a diferentes temperaturas nos van a volver locos el termostato. Imaginaros que la sonda está en un lugar que se deje influir por esa corriente de aire, pues muchísimo más aún. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque en verano cuando la temperatura sea prácticamente alta en todas partes no vamos a notarlo y la incubadora nos puede dar hasta buenos resultados, pero en invierno todo lo contrario. Esa diferencia tan grande de temperatura del exterior adentro de la incubadora, pues puede hacer que los huevos no se incuben todos a la temperatura que en un principio creíamos. Y por supuesto, nosotros tampoco solemos poner esa tabla ahí en la parte de arriba, donde él ha aprovechado para poner la bandeja, porque creemos que puede perjudicar un poco lo que es la circulación del aire caliente y que nos pongan más problemas a la hora de conseguir una buena circulación y por lo tanto una buena temperatura en el interior de la incubadora. Pero lo mismo que dije al principio, lo vuelvo a repetir para que nadie diga después que también puede funcionar, que por supuesto, que si las mediciones de temperatura le dan correctas, el montaje está impecable. Ya después habéis visto que, claro, evidentemente una vez que ha terminado el trabajo, rápidamente le ha colocado huevos para probarla. Estuvimos hablando con él y también le dijimos que, bueno, ya que íbamos a compartir el vídeo, que íbamos a ver este gran trabajo, esta gran incubadora, pues que nos avisara cuando finalizara la incubación y así tendríamos más datos para ver los resultados que ha arrojado esta incubadora casera. Y por supuesto, a nosotros nos sirve para ver ideas que podamos aplicar a la nuestra y, por supuesto, si funcionara bien y tuviera buenos resultados, pues, para conocer otros sistemas, otra colocación de los componentes, que siempre viene bien. Hemos querido compartir este vídeo con todos vosotros, la construcción de esta incubadora casera diferente, entre comillas, pero la verdad, muy bien acabada y muy bonita estéticamente. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo a todos.